Para quererte yo tuve que olvidarme de mi vida Que olvidarme de mi vida para quererte yo tuve que olvidarme de mi vida De las noches de Madrid y las tardes de Sevilla Y las tardes de Sevilla tuve que dejar atrás las copas de manzanilla Madrugadas de flamenco de amores por bulería Para quererte intenté cambiarle a mi vida al traje Pero imposible me fue Tu no pudiste cambiarme yo no te pude creer Para quererte olvidé mi guitarra y mis canciones Mi guitarra y mis canciones para quererte olvidé Mi guitarra y mis canciones mis ganas siempre de feria Toreando mil amores Toreando mil amores me aleje de mis amigos Poemios y soñadores los que empezaban el día cuando llegaba la noche Para quererte intenté cambiarle a mi vida al traje Pero imposible me fue Tu no pudiste cambiarme yo no te pude creer Para quererte me fui Haciendo un poco más viejo Haciendo un poco más viejo Para quererte me fui Haciendo un poco más viejo Me fueron sobrando copas Y faltándome otros besos Y faltándome otros besos Me tuve que ir olvidando De volante y de alberos De tardes de maestras Adelante entre ojos negros Para quererte intenté Cambiarle a mi vida al traje Pero imposible me fue Tu no pudiste cambiarme yo no te pude creer Para quererte empecé A escribir un libro nuevo A escribir un libro nuevo Para quererte empecé A escribir un libro nuevo Y tuve que recoger Mi afición de cadero Mi afición de cadero Atrás deje amanecida Que ni contarlas yo puedo Porque antes y después Siempre he sido un caballero Para quererte intenté Cambiarle a mi vida al traje Pero imposible me fue Tu no pudiste cambiarme Yo no te pude creer No te pude creer No te pude creer Gracias por ver el video.